Bueno, vamos a abordar en el curso de Introducción a la Agricultura de Precisión la generación de la primer capa de información que vamos a usar. Como vimos con anterioridad, el proceso que vamos a desarrollar a lo largo de todo este curso es un proceso por el cual utilizamos fuentes de información que representan la variabilidad productiva que hay dentro de un lote y que es característico de una región, una ecoregión determinada para poder hacer lo que se conoce la zonificación del lote, la zonificación del mismo. Recordarán también que una vez que tenemos esta zonificación, que tenemos sectorizado en zonas de manejo con el lote que vamos a intervenir agronómicamente, a través de modelos previamente calibrados y validados para una región y por una temática determinada o con ensayos anteriores, vamos a poder decidir estrategias de manejo diferente en cada ambiente, como puede ser cambiar la fecha de siembra, cambiar el genotipo, cambiar la densidad, el manejo nutricional, etc. También podría ser modificar la cosecha para tener calidad de cosecha diferente, podemos tener aplicación de láminas de riego distinta, podemos también hacer aplicación de fitosanitarios de manera variable. Esto nos permite a posteriori generar un nuevo mapa de rendimiento, el cual pasa a ser una nueva información que como loop retroalimenta nuestras decisiones de manejo y también retroalimenta la zonificación diseñada originalmente. Para puntualizar el concepto teórico que quiero abordar en esta clase, empezamos a trabajar con las distintas fuentes de información, y en este caso vamos a hablar específicamente de lo que es la generación del mapa de rendimiento. ¿Qué es un mapa de rendimiento? Para eso hay una buena definición en el libro de Procisur que tienen en la biografía, que en realidad el mapa de rendimiento es una representación espacial de datos de producción, de datos de rendimiento, que se recolectan en el proceso de la cosecha de un mundo. Aquí abajo tenemos un ejemplo claro de ello, donde podemos ver sectores que tienen un rendimiento bastante alto, y sectores que tienen rendimiento bastante bajo, y situaciones intermedias entre ambos niveles de rendimiento. También podemos tener presente que estos rendimientos altos, medios o bajos están geográficamente agrupados. ¿Qué quiere decir que estén geográficamente agrupados? Bueno, que delimitan, a priori, fíjense que estarían delimitando ambientes productivos diferentes. Este ambiente productivo, por diferentes causas, es bastante inferior a este ambiente productivo. Entonces es una muy buena fuente de información para poder inferir la variabilidad productiva intralor. Fuente de información, que como vimos también en la primera clase, en la Argentina se la utiliza bastante, hay muchas máquinas cosechadoras que podrían, que están generando mapas de rendimiento y que podríamos utilizar, aunque se está utilizando de manera bastante escasa a la información que le ponemos. Recordarán también, de maquinaria agrícola, que una máquina cosechadora cuenta y tiene un proceso mediante el cual, con un sistema recolector, ingresa a la planta, con los granos en ella, es acarriada hasta un sistema de trillado, donde está el cilindro, el trillador y el cóncavo, el cual permite romper la planta para luego separarla, con esta escapaja, separar el grano de las chalas, grano que cae a este sistema elevador honoria, que la lleva definitivamente a la torna, con la cual después recolectamos los granos para su posterior comercialización. Este proceso, en esta máquina, tiene distintos componentes que permiten hacer el mapa de rendimiento, el mapa de productividad del campo. Fíjense que, por ejemplo, tenemos un sistema informático que es alimentado por un soporte electrónico que puede almacenar la información, una consola, que es la que está tirando permanentemente el maquinista y con la cual interacciona para poder almacenar esta información, donde van los datos de producción, pero también esos datos de producción tienen que estar localizados espacialmente a través de un GPS, que se coloca en la máquina, entonces cada dato de producción se hermana con un dato de localización, y ahí hay un delay, porque hasta que recibe el sensor, que está acá, el sensor de productividad, que ya vamos a ampliar en él. El grano que se cosechó oportunamente por acá, hay un desfasaje en función de la velocidad de avance, entonces hay que hacer una corrección de posición, que es algo que por calibración va a ser la consola a la cual tiene acceso al operario. Para determinar esta producción en una superficie, y con eso sacar el rendimiento, necesitamos salvar la superficie. Para salvar la superficie, necesitamos el ancho de labor y la velocidad de avance de la máquina. Eso nos permite determinar el área. Entonces tenemos el área, tenemos el flujo de grano que está entrando a la tolva, y tenemos la georreferenciación. Estos son los elementos básicos para hacer el mapa del rendimiento. ¿Para qué nos sirven estos mapas? Bueno, nos sirven para detectar la variabilidad, como se puede ver aquí, variabilidad en un lote, que puede diferir a la variabilidad en otro lote. Puede ser esto el mismo cultivo o no, pueden ser cultivos distintos. También nos permite interpretar y cuantificar diferencias. Diferencias de lo que sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no fertilizo? ¿Cuánto rinde? ¿Qué pasa cuando no aplico un nivel de nutriente determinado? ¿Cuánto rinde? ¿Qué pasa si hago esa fertilización en forma fija? ¿O qué pasa si hago esa fertilización en forma variable? O sea, es una muy buena manera de poder hacer investigación a nivel de campo, estudiar y ensayar cosas en el campo. También me permite controlar las labores que realizamos, porque queda registrada la velocidad, el horario de trabajo. Si tuviéramos una conexión con una estación meteorológica, podríamos poner las condiciones ambientales de trabajo. Entonces, una pulverizadora, que en teoría no debería estar haciendo una aplicación de un producto volátil entre las 12 y las 4 de la tarde, alguien puede definitivamente hacerlo, porque estar conectado a una estación meteorológica puede ser independientemente del horario, las condiciones ambientales eran propicias para hacer la práctica agronómica con seguridad sanitaria. Entonces, quedaría registrado en esta capa vectorial, para unirlo con lo que hablamos en otros teóricos. Entonces, nos sirve para controlar y ver que de repente, no sé, en un momento, se venía trabajando a una velocidad normal, y alguien se fue y empezamos a andar más rápido, y se nota en el mapa porque queda registrado. Entonces, volviendo al mapa de Rinde, ¿cómo podemos, qué elementos necesitamos para armar el mapa? Como dijimos antes, el flujo, la humedad, otro sensor tiene que tener la máquina para medir la humedad, la cual se está cosechando, la velocidad 11 de la máquina, el ancho del cabezal, y una señal GPS para poder identificar la posición. Generalmente, el sensor que va a medir el flujo de grano solo se llama sensores de impacto. Es el universalmente utilizado, y en Argentina casi todas las máquinas cosechadoras son por flujo de impacto. Viene el grano de la noria, como viene por acá, y antes de ir a la descarga sobre la tolva, pega sobre esta placa, es una placa que puede moverse en realidad la presión del flujo del grano golpeando sobre ella, la hace deflectar o doblarse, y el ángulo, la magnitud de esa deflexión, se convierte en flujo, y el flujo se convierte en peso, lo cual requiere calibración. Lo más importante de esto es que se calibre, y se calibre estos datos para que se relacionen con la realidad. Por otro lado, el ancho de la plataforma y el trayecto, definido por la velocidad de registro y la velocidad de avance, una de las cosas que hay que poner en la consola es cada cuánto tiempo vamos a registrar un mapa de RIP. Y al hacer eso, al definir el tiempo acá en la consola, definimos el trayecto este. Junto con la velocidad, el tiempo que decimos un segundo, tres segundos, cinco segundos, etc., hace de que este trayecto sea más largo o más corto. O sea que este rectángulo, que termina siendo la superficie en la cual cosechamos el flujo de grano que se va a sensar acá arriba en la placa deflectora, va a depender de la velocidad de registro. Estandarizadamente se trabaja con un segundo. El tema de registrar cada un segundo es que este rectángulo a la velocidad de 6, 7 kilómetros de avance de la máquina cosechadora se la suma en un metro. O sea, tendríamos un rectángulo del ancho de la plataforma por un metro. Entonces cuando dividimos el lote de 100 hectáreas, vamos a tener cerca de 780, 90 mil datos de rendimiento dentro del lote. Y ahí empieza a jugar lo que es la necesidad de la densidad de información contra la densidad de peso de la información. Generalmente con un metro va bien. Si fuera, que son campos muy grandes, o si no necesitáramos una precisión demasiado elevada, también podríamos usar dos o tres segundos. Más o menos, recuerden que es un segundo el metro. Tres segundos serían ternos. Bien. Para que veamos los componentes. Aquí tenemos una consola, una interfaz, que funciona a la vez de computadora, y es la interfaz con la cual el operario va viendo el mapa, va viendo los valores, va viendo los valores aquí, de rinde, de humedad, de velocidad, de hectáreas cosechadas, etc. Y va registrando, va registrando nombres, observaciones, identifica los lotes, etc. También aquí, esa placa deflectora, en la cabeza de la novia, se unige acá, acá está la cabeza de la novia, ahí adentro está la placa deflectora. Esta placa reflectora hay que revisarla, por lo menos dos veces en el año. Probablemente cambiarla, y tal vez más seguido de lo que se cree, porque se desgasta. Entonces empieza a censar más. A los costados, se le pone el sensor de humedad, que es como una especie de micronovia que va pegada a la otra, que toma una muestra de granos que van en los canjilones, eléctricamente mide la conductividad y a partir de ahí lo transforma en valores de humedad, y después lo vuelve a ubicar adentro de los canjilones que van subiendo de la novia. La presión de muestría de humedad es inferior a la presión de muestreo de rendimiento, por eso vamos a ver que muchos datos de rendimiento tienen el mismo valor de humedad, porque se hace intervalos de tiempo más prolongados, porque tiene un delay mayor dado lo que acabo de explicar. De todos modos, imagínense que si tenemos 70.000 datos de rendimiento dentro de un lote, capaz que tengamos 15.000 datos de humedad, lo cual es una exageración de muestreo de humedad. Ambos valores, el rinde y la humedad, deben ser debidamente calibrados para tener confianza en la información que estamos reclamando. ¿Qué información vamos a guardar con un mapa de rendimiento? Y, como dijimos, el rinde, la humedad, la velocidad, la fecha, el lote, el maquinita, el nombre del campo, y van a ver ustedes que hay un sinnúmero de vectores, de columnas dentro de la matriz de datos, que cada uno de estos datos que están acá es una columna de la matriz, este número de columnas puede ser infinito, puede ser muy grande. Y es que ahí muchas veces está la hora de cosecha, la velocidad del viento, la humedad relativa del aire, la temperatura, y todo eso es válido si está conectado a la atención meteorológica que de manera automática va actualizando ese dato y alguien después lo usa. El 90%, el 98% de las máquinas de la Argentina no tienen esa conectividad con la estación, no tenemos la conectividad a internet suficiente en los campos para poder hacer esto y ese rato no se está acoplando. Pero en una pulverizadora es muy interesante y tal vez en breve en Córdoba que se tiene una red de estaciones meteorológicas muy grande montada, el Estado empiece a exigir que haga esa conexión y nosotros tenemos que tener el mapa de pulverización como un documento que avala que estamos haciendo las cosas bien. Esto es para que lo tengamos presente. Bien, si agarramos un punto, acá hay un punto, este es un puntito en un rectángulo, miren que es un rectángulo, ¿no? es mucho más ancho, los datos están más separados entre hileras por el ancho de la plataforma que sobre la hilera, ¿no? Cuando veamos los análisis estadísticos de todo esto van a ver que es importante saberlo. Pero, si agarramos un punto y le decimos decime la información que está detrás de ese punto se va a despegar todo esto. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? El dato de latitud, longitud, el ángulo, la distancia entre un punto y el otro, la elevación sobre el nivel del mar, está todo en medidas inglesas a propósito. Lo dejé a propósito así solo para que vean que puede haber distintos tipos de sistemas de medidas en este caso. Entonces, esto está en pies y en bushels y yardas, pero son los valores asociados, acá está el nombre del maquinista, el nombre de la máquina, el nombre del campo, asociados, son los valores asociados. Entonces, ¿qué más puede haber acá? Eh, no sé, lo que le pongan. Acá también podría estar, miren, el cielo soleado, el viento del sudeste, etcétera. Información Última. Una de las que nos interesa más a nosotros es la ubicación espacial y lo medio. Los mapas de rendimiento han tenido enormes avances, ¿eh? Desde las primeras cosas que parecían calculadoras fieras a las últimas que son a color y con pantallas táctiles han ido mejorando, esta es la evolución de Lider, esta es la evolución de las consolas de case, esta es la evolución de consolas de GTA y de John Deere, incluso hay más nuevas que estas todavía. Y sí, es destacable que Argentina tiene un desarrollo importante, de hecho exporta consolas y sensores. O sea que hay una tecnología interesante a desarrollar, a potenciar, porque bueno, esto es realmente un agregado de valor industrial indispensable para nuestro país y es muy bueno, Córdoba es líder en esto, en tener fábricas de este estilo, el INTA ha colaborado mucho en el desarrollo y yo creo que tenemos que seguir avanzando con ello. El problema es que todas estas consolas no están estandarizadas y como no hay estandarización es un conflicto y realmente nos vuelve loco el hecho de poder intercambiar información entre máquinas, entre la pulverizadora, la cosechadora, la cosechadora que me vino el año pasado respecto de la que tengo este año y buena parte de ese trabajo cae en nosotros, somos nosotros quienes tenemos que humanamente lograr esa estandarización. Ahora bien, para eso hay que saber calibrarlo. Un monitor de rendimiento es algo que es un sensor de flujo y el flujo, la fuerza con la que un grano choca con dos manchas para dependerá de la forma del grano, del peso del grano, de la humedad del grano, del aire, por eso hay que calibrarlo y para calibrarlo hay que calibrarlo muchas veces durante la campaña lo ideal es calibrarlo no menos de dos veces al día. Entonces, ¿cómo se calibra? Bueno, la máquina cosecha y cuando cosecha la máquina acumula grano en la tolva y con un carro que muchos, casi todos los carros hoy en día son tolvas balanzas, se tala ese carro, esa balanza del carro y se le pasa el grano. El carro pesa el grano y me dice cuánto es lo que pesó para que yo corrija con la consola el valor. Si la máquina envió 4200 kilos y el carro dice que había 4000, bueno, hay 2200 kilos que estaban en exceso. Hay que calibrar bien el ancho del carrizal, hay que medirlo con precisión, la altura es otra calibración, la altura de corte, ¿qué quiere decir? A partir de qué altura la máquina se va a cortar de censar la cosecha. Cuando decimos de calibrar el ancho también hay máquinas que tienen sensores que si no entra serial porque estamos haciendo la cuña automáticamente empieza a angostar el cabezal. Hay otro que no, entonces lo tienen que ir haciendo mal los maquinistas. Cuando cambiamos las ruedas de la máquina tenemos que hacer la calibración de la velocidad y con la velocidad luego se estima el trayecto realizado con función del tiempo. Entonces son todas calibraciones cada máquina tiene la suya que hay que hacer para que haya confianza en el dato que sale. También hay que tener en cuenta que por más que tengamos todo automatizado y electrónico a veces nos pasa como está pasando este pobre maquinista que se pasó y empieza a desbordar el serial. Ahí estaba el GPS que también hay que calibrarlo para saber que la posición del GPS es la misma y una de las cosas importantes es que el trayecto la máquina no puede estar divagando en el espacio porque después cuando vemos eso no es un buen mapa. Entonces también tenemos que calibrar el GPS. El problema es cuando empezamos a manejar demasiada información cuando el maquinista está con el volante los sensores del motor los sensores de la trilladora los sensores del mapa de rendimiento empieza a perder atención en algo central que es por ejemplo saber dónde estaban las antenas saber dónde estaban las lagunas fíjense que ese por ejemplo tenía un sector GPS o sea en realidad hay toda una capacitación a los operarios que hay que darle para poder manejar todo esto y seguir adelante porque cuando además de que tenemos cuatro pantallas aparece una quinta que es el teléfono del maquinista y por ahí la tensión se centra más en el teléfono que en todas las otras pantallas se convierte en grandes valores. Así que bueno como introducción como mirada general a lo que es la generación de los mapas de rendimiento que es la capa madre para la República Argentina en la agricultura de precisión y que nos permite reconocer que tenemos variabilidad productiva es una buena introducción. Por eso muchas gracias les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está en el siguiente link.